Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars de WRI México. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en México y hoy vamos a hablar del espacio público que es un elemento estratégico en las ciudades que permite atender diversos objetivos de política pública, seguridad, salud, recreación, cohesión social, entre otros. Para medir el impacto que tienen los espacios públicos existen diversos indicadores enfocados en algunas de sus funciones. El impacto se puede medir en el ámbito social y en la vida pública que estos sostienen a través de estudios de vida pública en el espacio público. Esta sesión busca brindar un panorama general de las implicaciones de realizar un estudio de vida pública en el espacio público, el tipo de información que arrojan y cómo se pueden utilizar estos datos en distintas etapas del proceso de planeación, diseño e implementación de un proyecto de espacio público. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. Primero vamos a conocer, porque hoy estamos en alianza con la Asociación Nacional de Parques y Recreación, entonces vamos a conocer cuál es su objetivo, cuáles son las plataformas que utilizan y qué agenda traen para 2025. Luego ya vamos a entrar en materia y vamos a hablar de qué es un estudio de vida pública, para qué sirven, qué información arrojan y cómo se llevan a cabo. Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que las dos ponentes de hoy les den respuesta. Queremos conocerles, entonces si están atendiendo esta sesión solo, con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando a arroba WRI guión bajo ciudades y con el hashtag webinars WRI. Hoy nos acompaña Mariana Campos, Mariana es geógrafa por la UNAM y maestra en planeación urbana y regional de la London School of Economics and Political Science. Trabajo en el gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Movilidad y en la Autoridad del Espacio Público. Además, actualmente, aparte de su cargo, es profesora en la licenciatura de urbanismo de la UNAM. Actualmente es gerente de desarrollo urbano en WRI México, donde se encarga de desarrollar estrategias para la implementación de políticas públicas y proyectos en materia de planeación, regeneración urbana y espacio público. También nos acompaña Cristina de León. Cristina es licenciada en administración turística, cuenta con un diploma de marketing y gestión cultural y es alumna graduada de la Escuela de Directores de la Asociación de Parques de Estados Unidos. Desde 2014 dirige los Proyectos Estratégicos Nacionales de Parques de México. A través de su liderazgo se han llevado a cabo eventos de consulta y participación ciudadana, además de coordinar los planes maestros y proyectos de arquitectura para espacios públicos. A la par, desde 2017 trabajo como directora de contenido y educación en la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México, ANPR México, para el desarrollo de sus programas educativos, así como para el Congreso Internacional de Parques Urbanos. Dentro de esta misma institución, lidera los esfuerzos para promover la Agenda 2025, haciendo un llamado a la acción para que la administración pública y la sociedad civil fortalezcan el espacio público en las políticas públicas nacionales. Voy a darle en este momento la palabra a Cristina para que nos hable un poco más de la asociación y entraremos en materia una vez de demos la palabra a María. Hola Valeria, muchas gracias y muchas gracias a todos por conectarse con nosotros y pues bueno, en este espacio. Aprovecho este momento para comentar que la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México o ANPR México colabora con WRI en algunas de nuestras iniciativas de espacio público desde el 2018 y también pues quisiéramos agradecer este espacio de aprendizaje para nuestros miembros, así como para miembros de la comunidad Seguiroda de WRI y ANPR en nuestros medios digitales. Nuestra organización es una asociación civil que promueve la creación, revitalización y sostenimiento de los parques urbanos y recreación en nuestro país para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos a través de los espacios públicos, enfocándonos en profesionalizar y vincular la incipiente industria de los parques urbanos en México a través de la educación y creación de políticas públicas relacionadas con sus ejes de acción y sus ejes temáticos. Todo, todo en realidad lo hacemos a través de redes colaborativas de personas y organizaciones que quieran ser miembros de nuestra asociación en las que tienen espacios de intercambio y aprendizaje como lo son nuestros webinars mensuales como este que estamos teniendo y estamos realizando en colaboración, el envío de nuestra revista trimestral y el Congreso Internacional de Parques Urbanos que realizamos por segundo año consecutivo. Este año fue en Monterrey en el mes de mayo y el año pasado el primero que fue en la ciudad de Mérida y pues es realmente un gran espacio de aprendizaje en los que reunimos a profesionales del espacio público que operan, administran y diseñan los espacios públicos justo para profesionalizarlos. El siguiente congreso será en la ciudad de León, Guanajuato del 15 al 19 de junio del próximo año y pues quisiera ahondar un poquito en la iniciativa en la que WRI y ANPR México colaboran desde 2018 que es la promoción de iniciativa de la agenda 2025 el cual es un llamado a la acción para la transformación de nuestras ciudades a través del espacio público en el cual exhortamos a la administración pública a que ponga este tema como una prioridad en sus agendas y que se apeguen a los principios que en la agenda se plantean. Aspiramos a través de este documento y esta iniciativa y el grupo promotor que colabora y que colaboró en la promoción de este documento para el espacio público y la vida pública en México a hacer realidad realmente en nuestro país el anhelo de vivir en ciudades más humanas, prósperas y equitativas como todos en este país nos merecemos con espacios públicos de calidad y para el cumplimiento de las líneas de acción en la que el documento y la iniciativa se establecen tanto WRI como ANPR México estamos haciendo nuestra parte para cumplir estas líneas de acción y estos objetivos y en específico la ANPR trabaja mucho mucho sobre el mejoramiento de la capacidad técnica a través de todas las plataformas de aprendizaje y intercambio profesional que tenemos y también promoviendo la participación comunitaria y los procesos de gestión integral en los espacios públicos en específico. Es uno de nuestros grandes intereses que tengamos a profesionales dirigiendo nuestros espacios públicos y dirigiendo estas iniciativas con grandes conocimientos y pues bueno tanto a nivel privado como a nivel público ¿no? Y en la línea de acción de la creación de sistemas de información la ANPR se foca en la creación de datos de información del espacio público a nivel nacional facilitamos mejores decisiones y más informadas ¿no? Estos sistemas de información van a ayudarnos a tomar mejores decisiones. Es por eso que en tenor de este webinar y de la medición del espacio público la ANPR tiene un estudio sobre usos, percepción y deseos del espacio público que se promovió el año pasado. Esto puede ser consultado en nuestra página web y este año en el mes de octubre publicaremos otros dos estudios, esta creación de información a la que estamos comprometidos. Uno es sobre la apropiación del espacio público que estamos haciendo en conjunto con la doctora Elsa Pérez Paredes y otro de metodología propia sobre grandes parques y bosques urbanos en México ¿no? Realmente estos estudios, esta creación de información para la toma de decisiones es algo con lo que todo el equipo de la asociación estamos comprometidos y evidentemente es algo que se dará a conocer a todos a través de nuestras plataformas ¿no? Agradecemos de nuevo a WRI por colaborar con nosotros en la promoción de este webinar que también estará disponible para todos nuestros miembros y invitamos a los que no conocían antes a la asociación que pues bueno que se informen sobre lo que hacemos ¿no? y estén también conectados ¿no? y por este espacio para dar a conocer nuestro trabajo y pues bueno esperamos que todas las personas disfruten este webinar que pues nos llevemos un poco esto sobre la importancia de la medición. Muchas gracias Valeria. Muchísimas gracias Cristina. Le voy a dar en este momento la palabra a Mariana para que entremos en materia y les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat para que al finalizar tanto preguntas relacionadas con la asociación como preguntas relacionadas con cómo medir el espacio público puedan ser resueltas por nuestras panelistas. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a Cristina por la introducción y por el trabajo en colaboración que hemos realizado desde el año pasado y bueno pues entra en materia ¿no? ¿por qué es importante medir el espacio público y cómo podemos medir la vida pública que sostienen estos espacios? Listo. Pues como ya mencionaba Valeria y Cristina, el espacio público es un elemento estratégico en las ciudades no sólo porque son un elemento físico que estructuran la ciudad sino también porque cumplen diversas funciones y generan diversos beneficios. Entonces todo esto se puede medir ¿no? Cómo impacta el espacio público en las ciudades y específicamente hoy vamos a hablar de cómo medir la vida pública que sostienen los espacios públicos aunque es posible medir pues muchas otras cosas ¿no? de los impactos que tiene el espacio público. Y bueno, cuando hablamos de vida pública ¿a qué nos referimos? Nos referimos a todas las actividades que suceden en el espacio público, en las calles, en los parques, en las plazas. Ya sea que estas actividades estén planeadas, por ejemplo cuando alguien organiza alguna carrera o el ciclotón o las ciclovías que hay en muchas ciudades en donde cerramos las calles para que la gente ande en bici puedan andar en patines. ¿Me escuchan bien? Bueno, así funciona mejor. Les decía, entonces la vida pública son estas actividades que suceden de forma planeada o también las que suceden de forma espontánea. Si de repente llega algún artista callejero a tocar su momento musical y alrededor de esa persona se empiezan a juntar las personas, se empieza a generar una dinámica social interesante que nadie planeó pero que sin embargo el espacio público está invitando a que esas cosas estén sucediendo. ¿Me escuchan bien? A ver, cambiamos de micrófono a ver si mejora el audio. Listo, entonces, esa es la vida pública, ¿no? Y un espacio público exitoso, ¿cómo sabemos que es exitoso? Pues porque el espacio no está vacío, porque a las personas les gusta estar ahí, se realizan una diversidad de actividades y el espacio público ofrece e invita a hacer distintas cosas a distintos grupos de edad. Sabemos que un espacio público es exitoso y se utiliza porque brinda las condiciones de limpieza y de percepción de seguridad que invitan a la gente a estar y permanecer en él. Entonces, los de vida pública en el espacio público son una metodología que nos permite hacer una medición cualitativa y cuantitativa de esta vida pública que sucede en los espacios públicos. Estas metodologías están basadas en un sólido marco teórico que deriva de investigaciones que datan de los más conocidos, quizás son William White y Jan Gale, que empezaron a estudiar la vida y las actividades que pasaban en el espacio público. William White empezó a estudiar las plazas en Nueva York y Gale, por su lado, empezó a analizar lo que sucedía en las calles de Copenhague. A raíz de estos ejercicios de observación y sistematización de los resultados y de sus métodos para observar, pues ahora tenemos metodologías popularizadas, digamos, generalizadas, que han sido aplicadas y replicadas por todo el mundo, y que inclusive han sido retomadas por gobiernos como parte integral de sus procesos de planeación y de diseño de los espacios. No solo para informar el diseño de un nuevo espacio público, sino también para dar un método de monitoreo y de mejora continuada. Y bueno, para el estudio de vida pública. Pues bueno, primero estos estudios nos permiten tener información. Ayudan a tomar mejores decisiones para el diseño de los espacios. Nos van a permitir contar con una línea base de indicadores que nos permita monitorear el diseño que queramos hacer en los parques o en las calles. Nos van a permitir conocer la satisfacción de los usuarios con los parques y las plazas. Nos van a permitir también saber si nosotros desde gobierno o desde sociedad civil o desde los que estamos incidiendo en el espacio público, estamos pudiendo cumplir con las expectativas y los objetivos que nos habíamos planteado al inicio. Y también nos va a permitir identificar cómo podemos mejorar los espacios públicos. Específicamente, los estudios de vida pública nos van a permitir dar una calificación o valorar o evaluar las características físicas y el estado de los espacios y el entorno urbano en el que se ubican. Nos van a permitir conocer el perfil de los usuarios, identificar los patrones de uso, por ejemplo, qué día se usan más, a qué hora, qué hace la gente en esos espacios. Y nos van a permitir conocer qué tanto valen los espacios, pues los usuarios de esos mismos. Y acá, perdón, pues al menos podamos llevar a cabo estas tres actividades que se resumen en tres instrumentos de levantamiento de información para tener un panorama integral de lo que sucede en el espacio. Estos instrumentos son una evaluidad del espacio público, los conteos de uso del espacio y encuestas a visitantes. Y cuando hablamos de evaluación de la calidad del espacio, nos referimos a tener un instrumento de medición que nos ayuda a calificar la calidad de las características físicas del espacio, que nos permite describir, por ejemplo, el diario y el uso que se le da a ese mobiliario en el espacio, el estado en el que se encuentra, el nivel y la cantidad de limpieza y mantenimiento del espacio, si la iluminación en el espacio es adecuada o no, el nivel de percepción de seguridad, entre otras cosas. Y por otro lado, nos va a permitir evaluar si el entorno del espacio ya nos está propiciando que el espacio sea un lugar atractivo, que sea un lugar, por ejemplo, locales comerciales, un espacio de oficina, o, por ejemplo, edificios con un valor arquitectónico importante, a tener un espacio de la ciudad que no ayudan a generar actividad alrededor de los espacios. ¿Me escuchan bien? Si quieres, paremos dos minutos y trato de hacer una prueba de detenernos un segundo para ver si logramos mejorar la calidad del audio. Hola. Esperamos que esté solucionado el problema del audio. Una disculpa nuevamente. Y seguimos. Entonces, además de calificar y poder conocer estas características de la calidad del espacio y del entorno, pues es importante mapear estas cosas. ¿En dónde están los botes de basura? ¿En dónde está la basura? ¿En dónde está el muro o el mobiliario grafitado? ¿En dónde se concentran las actividades culturales? ¿En dónde están los monumentos o las fuentes o las cosas en el espacio que están atrayendo a la gente a estar cerca de esos elementos? Y acá hay un ejemplo muy básico de cómo podría verse ese instrumento. Al final, quien realiza esta evaluación, esta valoración de las características del espacio son las personas que nosotros estamos asignando para hacer esa evaluación. Generalmente, pues este tipo de valoraciones es un poco subjetivo, porque lo que para mí puede parecer suficientemente limpio para Cristina o para Valeria puede parecer sucio, ¿no? Entonces, hay forma de tratar de solucionar estos problemas de dos maneras. Primero, pues tratando de capacitar a las personas que van a evaluar los espacios y en esa capacitación tratar de homologar criterios. Es decir, mostrar imágenes de lo que todo el grupo va a calificar como limpio o no limpio, como suficiente o no suficiente. Y la otra forma es tratar de que ese espacio siempre sea calificado por la misma persona para que los criterios se mantengan y no de repente parezca que el espacio está más limpio cuando lo que sucedió es que cambiamos de evaluador y el evaluador de la segunda vez es un poco más permisivo con las condiciones en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, básicamente son preguntas sobre el estado en el que se encuentran el mobiliario, la limpieza, la basura, si hay o no hay vegetación, si hay o no suficiente iluminación. Y esto tiene implicaciones porque entonces necesitamos hacer estas evaluaciones, estas valoraciones en un horario nocturno y en un horario donde haya luz natural. El segundo de los instrumentos que es uno de los más importantes es el conteo de uso del espacio. Esto, como su nombre lo indica, nos va a permitir tener un número sobre los usuarios que están ocupando el espacio, pero no solo un número absoluto, nos va a permitir tener la cantidad de usuarios, las características de los usuarios, quienes están ocupando el espacio, que son niños, son mujeres, son adultos mayores, son jóvenes, y las actividades que están realizando son personas que solo van de paso, son personas que están sentadas, son personas que están interactuando, que están jugando, que están comiendo. Y este es el tipo de indicadores más o menos que nos arroja este instrumento, ¿no? Nos va a dar la distribución de usuarios por género y por grupo de edad, nos va a, si queremos agregar la condición de discapacidad, nos va a dar un porcentaje sobre eso, nos va a dar el número de asistentes que acuden al espacio solos o acompañados, lo que les decía, el tipo de actividad que están realizando. Y esto es importante porque estos datos nos pueden hablar mucho de lo que está sucediendo en el espacio. Es decir, si tenemos un espacio público en el que el 80% de los usuarios son hombres, eso nos debe prender un foco de inmediato, porque seguramente es un espacio que las mujeres están percibiendo como inseguro. Ya sea porque hay una mala iluminación, porque no hay demasiada visibilidad y parece que nadie va a ver qué está sucediendo en ese espacio, o simplemente porque no hay a qué vaya una mujer en ese espacio, ¿no? Lo mismo pasa con las actividades que se dan. Si tenemos un espacio en el que la gente solo está caminando, solo va en bici, esto nos indica que el espacio no está ofreciendo oportunidades para quedarse, para sentarse, para descansar, o una actividad que los invite a quedarse, ¿no? Respecto a las actividades, es importante distinguir las actividades de estancia contra los de movimiento, sobre todo a la hora de levantar la información, porque, pues a veces en un lugar súper concurrido, pensemos en Calle Madero, pues si queremos contar actividades de movimiento más las de estancia, va a ser muy complejo, ¿no? Normalmente en lugares muy concurridos necesitamos dividir la observación y poner a una persona a contabilizar las actividades en movimiento y a otra persona a contabilizar las actividades en estancia. Y acá hay un ejemplo de cómo se puede hacer, ¿no? Este es un formato con el que podemos levantar esta información y ahí lo que hacemos es, por ejemplo, en la primera fila estamos identificando que en esa foto, en ese espacio, hay una persona que está sola, que es hombre y que tiene una edad entre 19 y 60 años y que está acostado y que está leyendo. Esto nos indica que, por ejemplo, es un espacio que es tan cómodo o tan seguro que la gente decide acostarse en el espacio y se siente lo suficientemente cómodo como para estar ahí y estar solo y estar leyendo. Lo mismo en la segunda fila, ¿no? Tenemos atrás del chico recostado leyendo, tenemos un grupo de tres personas, dos mujeres, un hombre, los tres son parte del mismo grupo de edad, dos personas están sentadas, una persona está acostada y están platicando. Esto nos habla de que es un espacio que además se presta para que la gente socialice, para que platiquen y para que decidan cómo hacerlo, sentados o acostados. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, de lo que podemos decir, ¿no? Este es un ejemplo de lo que sucedió cuando se intervino la avenida 20 de noviembre con una intervención de urbanismo táctico en el que después de esa intervención las actividades que se realizan en ese espacio cambiaron. La gente que pasaba solo caminando disminuyó y aumentó el porcentaje de personas que estaban platicando, las personas que estaban descansando y se presentó una nueva actividad de gente que estaba comiendo o tomando cosas, ¿no? Esto nos habla de que el espacio cambió a ser un espacio que propició una mayor sociabilidad y que presentó condiciones lo suficientemente cómodas y atractivas para que la gente decidiera ir a comer su lunch en ese espacio. Después está la encuesta a visitantes, que es el instrumento con el que nuestros evaluadores van a poder interactuar con los usuarios del espacio público para conocer lo que nosotros queramos conocer de ellos, ¿no? Generalmente es importante conocer algunas características de las personas a las que estamos entrevistando, conocer la valoración, o sea, qué tanto les gusta o no el espacio en el que están, pero la verdad es que las encuestas son el instrumento que se puede adaptar mucho más fácil a los objetivos que tengamos, ¿no? Podemos preguntar lo que queramos saber. Desde dónde vienen, cuánto tiempo se quedan en el espacio, hasta si reconocen a alguien en el espacio, y esto nos estaría hablando de un nivel de cohesión social o de socialización o de cotidianeidad en el uso del espacio. Y bueno, este es un ejemplo de la información que nos pueden arrojar los espacios, ¿no? Los datos generales de las personas, la información sobre el viaje a ese lugar, por qué la gente está en ese espacio, porque puede que solo vaya de paso, porque puede que trabaje por ahí, puede que le guste tanto el espacio que va a leer o a jugar con su mascota o con sus hijos. También podemos saber, por ejemplo, si las personas ocupan ese espacio de manera cotidiana, si son usuarios que van todos los días a ese espacio, o si más bien son usuarios que van por dinámicas de turismo y entonces van una vez cada mes o es la primera vez que están en ese espacio, y esto tiene implicaciones sobre las actividades que podemos o no, o que queremos o no propiciar en esos lugares, ¿no? Y les digo, quizá lo más importante de estas encuestas es poder conocer la percepción de la calidad y valoración del espacio. Aquí podemos preguntar, por ejemplo, si la gente, o sea, que den una calificación general del espacio, ¿cómo calificas el lugar de uno al diez? o preguntar por cosas en específico, ¿no? ¿Cómo calificas los juegos infantiles en este parque? ¿Cómo calificas la iluminación? ¿Cómo calificas la seguridad? Y, de nuevo, este es un ejemplo que, de nuevo, esto lo podemos adaptar de acuerdo a los objetivos que tengamos, pero, pues, son preguntas tanto en este instrumento como en el de observación. Lo que sugerimos es tener preguntas con unas opciones de respuesta cerradas, porque esto nos va a facilitar mucho sistematizar la información. En esta encuesta a visitantes, en este ejemplo que les pongo, no hay una pregunta abierta, más que si seleccionan otro, pero también es importante, sobre todo, ya que estamos hablando con las personas, pedir, pues, alguna sugerencia de mejora o alguna cosa que nos ayude a entender cómo se están sintiendo respecto a ese espacio y ahí sí la recomendación es dejar abierta la respuesta, aunque nos va a tomar un poco más de tiempo sistematizar la información. De nuevo, un ejemplo. Aplicando esta misma encuesta antes y después de una intervención, pues, lo que podemos tener es que antes de la intervención, el 47% de las personas pensaban que era un buen espacio, una buena calle, y después de la intervención tenemos una mejora de casi el 80% o la considera buena o muy buena, ¿no? Es el tipo de datos y de enunciados que podemos hacer una vez que hacemos estos estudios. Y, bueno, si ya los convencí de que es importante hacer un estudio de vida pública, ¿qué tenemos que hacer para hacerlo? Pues, hay al menos tres etapas para implementar un estudio de vida pública. Planeación, la etapa de levantamiento y la etapa de sistematización y análisis. En la etapa de planeación, pues, lo primero que tenemos que hacer es definir los objetivos de nuestro estudio. ¿Para qué queremos hacer esta evaluación? Sobre todo pensando en lo de la encuesta, porque es lo que podemos adaptar con mayor facilidad, ¿no? Ya que tenemos esos objetivos, pues, nos toca diseñar los instrumentos con los que vamos a levantar la información. Después es importante identificar al equipo de trabajo y asignar roles. Necesitamos al menos alguien que esté coordinando todo el espacio, todo el estudio, perdón, y asignar, pues, al personal que va a levantar la información en campo. que generalmente, bueno, algunas ciudades, algunas de estas iniciativas que se han hecho para hacer estudios de vida pública se hacen con voluntarios o estudiantes, porque normalmente, dependiendo del tamaño del espacio, pues, se requiere un importante número de personas. O, por ejemplo, si queremos hacer un estudio de vida pública que compare diversos espacios en la ciudad, pues, también necesitamos más personas, ¿no? Una vez que tenemos a nuestro equipo, pues, es importante capacitar al personal, explicarles cómo utilizar los instrumentos, tratar de homologar criterios. Necesitamos también establecer las fronteras del espacio que vamos a evaluar, porque no es lo mismo evaluar el parque, a evaluar el parque y las banquetas que lo rodean, a evaluar el parque, las banquetas y el frente del otro lado de la acera, ¿no? De la calle, perdón. Entonces, es importante que todos tengan claro qué tienen que evaluar y que todos tengan, o sea, asignar a una persona para el espacio que les toca, ¿no? Como les decía, el número de personas que vamos a asignar a un espacio depende del tamaño del espacio, de las características físicas del espacio, porque si en el espacio hay algún desnivel en el terreno que nos impida tener un panorama general de lo que está ocurriendo en todo el espacio, pues seguramente necesitaremos dos personas. Y también de la concurrencia del espacio. Si tenemos un espacio con mucha gente, con mucha gente en movimiento, con mucha gente haciendo actividades de estancia, pues seguramente requeriremos más de una persona para tener toda esa información. Es importante también establecer los días y horarios en el que se harán los levantamientos. Es importante no hacer estos estudios en días atípicos, a no ser que querramos tener esa información, ¿no? O sea, si queremos conocer cuál es la dinámica de un parque en vacaciones, pues sí, hagámoslo en vacaciones. Pero, pues creo que es importante tener el comportamiento o el patrón de uso en esos espacios en un día normal para poder comparar el cambio en dinámica en vacaciones o en un puente o cuando hay algún concierto o algún evento en específico en el lugar. Normalmente, lo que se recomienda es tener información en fin de semana y entre semana y tener esa información para los horarios de máxima demanda, ¿no? Para cuando ese espacio está más lleno, con más dinamismo, es cuando queremos saber cómo se comportan los usuarios en ese espacio. Bueno, tenemos que tener preparados los materiales y estar seguros de que todo el mundo tenga esos materiales. Y muy importante, antes de salir a hacer el estudio, aún ya, aún cuando ya tengamos definido una fecha, necesitamos revisar el pronóstico del tiempo porque las dinámicas en el espacio público cambian mucho si llueve o no llueve ese día, si hace calor o hace muchísimo frío. Entonces, es importante revisar esa información. También es importante saber si va a haber una marcha justo en frente del espacio, pues seguramente la dinámica que levantemos no va a ser la dinámica de siempre, no va a estar afectada por este evento. Entonces, hay que estar conscientes de estas cosas que pueden afectar los resultados. Para la etapa de levantamiento, bueno, la observación del sitio que es cuando evaluamos las características físicas del lugar. Como les decía, es importante evaluar de día y de noche. A veces, y dependiendo de la zona, pues es recomendable pedir acompañamiento de elementos de seguridad pública porque, bueno, puede haber lugares un poco peligrosos. y esta observación del sitio se hace solo una vez en el espacio, ¿no? A diferencia de los conteos, en donde sí recomendamos hacerlo al menos en dos horarios entre semana y un horario en fin de semana y realizar cinco conteos en una hora cada 15 minutos. Como les decía, en lugares con afluencia muy alta se recomienda tener a más de un evaluador y si hay demasiada actividad de gente moviéndose en el espacio, es recomendable dividir las responsabilidades para que uno pueda levantar las dinámicas de las actividades de estancia y otra persona esté básicamente haciendo aforos de peatones y de esquistas, ¿no? Bueno, pues las recomendaciones de que los evaluadores lleguen 30 minutos antes, que el coordinador del estudio tenga los contactos de todas las personas por si hay dudas, por si alguien no llega, esa persona pueda suplir a quien no pudo llegar. Es importante que estos estudios, si estamos evaluando un solo espacio y está dividido en secciones, se realicen el mismo día a la misma hora. Esto nos va a ayudar a que nuestros resultados tengan mayor rigor, ¿no? Que los estudios los estamos haciendo con mayor rigor y que si estamos comparando distintos espacios en la ciudad, pues esto también nos ayuda a mantener mejores, mejor comparabilidad en los datos, ¿no? Si lo hacemos al mismo día a la misma hora. Finalmente, para las encuestas a visitantes, pues es deseable hacerlos después de los conteos o entre los conteos y también es muy importante tener encuestas de los usuarios que ocupan el espacio entre semana y los usuarios que los ocupan en los fines de semana porque pueden o no pueden ser los mismos. Finalmente, está la etapa de sistematización y análisis en el que, pues una vez que los voluntarios o la gente que estuvo en campo levantando información necesita sistematizar esa información a formatos electrónicos, el coordinador necesita reunir toda esa información y hacerlos análisis correspondientes. Es importante que los datos se muestren con gráficas, con tablas, que sean datos atractivos que nos ayuden a contar una historia y hacer el caso de por qué es importante invertir en espacio público. Y bueno, ¿cómo podemos usar los datos? Pues bueno, si hacemos un estudio de vida pública antes de intervenir en un espacio, la información que nos va a arrojar nos va a permitir tener información que alimente el proceso de diseño, vamos a poder llegar con nuestro equipo de arquitectos y decirles, oye, la gente que usa este espacio cree que está mal iluminado o cree que la vegetación está muy bonita, entonces tratemos de no retirar tanta vegetación para mantener a esos usuarios contentos, ¿no? o le podemos decir, oye, hay estas dinámicas de, por ejemplo, la gente ocupa este espacio para separar la basura y entonces a la hora de cambiar la, no sé, la plaza en la que sucede esto, va a haber un problema con estas personas. Eso nos ayuda para que al momento de socializar el proyecto con la comunidad, pues la comunidad sepa que sabemos qué está pasando en el espacio, que no estamos llegando de la nada a querer intervenir en un espacio sin información y sin conocer lo que sucede, ¿no? También nos puede ayudar para, por ejemplo, pues nunca falta el vecino que no quiere que se haga tal cosa, pero si tú llegas diciendo, oye, entiendo que tú no quieras, pero mira, tengo un 80% de los usuarios de este espacio que quieren juegos infantiles. Si tú no tienes hijos, pues no tiene sentido, o sea, entiendo por qué no quieras, pero la verdad es que la mayoría de quienes lo ocupan si necesitan o si están pidiendo juegos infantiles. Y bueno, lo más importante, nos va a permitir tener una línea base sobre la que podamos comparar después de que intervinamos el espacio, ¿no? Que es el siguiente punto, ¿no? Una vez que intervenimos en el espacio, hacemos estos estudios y comparamos con los resultados que tenemos previos a la intervención y sabemos cómo mejoró o no la percepción de los usuarios, si se volvió un espacio más dinámico, si la calidad del espacio mejoró o no. Y estos resultados son muy importantes y sobre todo estratégicos para comunicar el éxito de los proyectos, ¿no? Esto nos va a dar argumentos para llegar con quién, por ejemplo, asigna presupuesto y decirle, oye, con esta intervención la gente ahora está ocupando este espacio, la gente está más contenta, la gente está conociendo a sus vecinos y eso está incrementando la cohesión social en este barrio, entonces nos va a dar argumentos para poder impulsar nuevas intervenciones y, pues, incrementar la inversión pública o privada en estos espacios y, si de repente alguien decide hacer estos estudios de manera periódica, lo que nos va a permitir es poder conocer, monitorear el desempeño de ese espacio público y estar identificando oportunidades de mejora siempre, ¿no? Es, bueno, ya está este espacio, cómo lo mejoramos, qué hace falta para atraer a más gente en que estamos fallando y, sobre todo, identificar cómo podemos mejorarlo dadas las circunstancias, dadas los usuarios y dadas las actividades que se realizan en el espacio. Y, a manera de conclusión, pues, tenemos entonces que los estudios de vida pública son metodologías que nos permiten medir, comparar y evaluar lo que sucede en los espacios y requieren consistencia y rigor. Medir nos permite invertir recursos de una mejor manera, nos permite demostrar el impacto de la inversión en espacio público, nos permite identificar fallas y cómo podemos mejorar el espacio y nos permite justificar acciones e inversiones en los parques y en las plazas y en las calles de nuestras ciudades. Tenemos que los datos son útiles en distintas etapas para un diagnóstico, para el proceso de diseño, para el proceso de socialización y para el proceso de justificar y pedir mayores recursos para inversión. Y, bueno, reiterar que hoy hablamos sólo de cómo medir vida pública, pero que es posible medir el impacto económico, el impacto ambiental, el impacto en salud que tiene el espacio público y los parques en las ciudades. Y, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. En este momento también abro el micrófono de Cristina. Ya tenemos algunas preguntas, entonces, me voy a permitir leer algunas. Rodrigo Alonso pregunta cuántas encuestas se sugiere hacer y unas muestras cuántas serían. Los estudios de vida pública lo que nos permiten es tener un panorama general. Entonces, digamos que de entrada no sería necesario tener una muestra representativa porque eso nos va a incrementar muchísimo el costo, pero en caso de que se requiera, pues entonces tendríamos que primero tener un aforo total para poder calcular cuál es esa muestra representativa y, pues, hacer ese número de encuestas, ¿no? Lo que nosotros recomendamos, no para fines de representatividad estadística, sino para tener un panorama general de lo que sucede y de la percepción de los usuarios es tener al menos entre 40 y 50 encuestas por espacio o por sección por momento, digamos, entre semana y fin de semana. Gracias, Mariana. Tenemos otras preguntas. Nos pregunta Israel Mora cómo se pueden evaluar los espacios con alto índice de criminalidad y en este momento qué rol está estableciendo la vigilancia mediante cámaras del C2 y el C4 que se están utilizando actualmente en la Ciudad de México. Seguridad es un tema aparte, digamos, ¿no? O sea, lo que es estas metodologías nos permiten es evaluar la percepción de seguridad porque le preguntas a los usuarios y porque algunos de los indicadores que tenemos nos apuntarían a que algo está mal, por ejemplo, el que en un espacio predominen los hombres sobre las mujeres y también, bueno, tenemos a nuestro evaluador que va y evalúa su percepción de seguridad y la calidad de la iluminación que como sabemos tiene un impacto importante en seguridad. hay otras formas de evaluar este tipo de elementos alrededor de los paz públicos, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener estadísticas o referenciadas de delitos dentro del parque y alrededor del parque y si nuestra ciudad o el caso de estudio tiene estos datos sistematizados de manera periódica y disponibles, pues podríamos volver a analizar esos números y el tipo de delitos que suceden después de que intervenimos en un espacio, ¿no? En teoría o lo que estaríamos esperando es si tenemos mejores espacios públicos y el uso aumenta, pues estaríamos esperando que estos números se reduzcan, ¿no? El tema de las cámaras de seguridad, creo que a algunas personas les parece o en su percepción de seguridad aumenta, pero la realidad es que la percepción de seguridad no depende solo de que haya cámaras o no, depende mucho más de que haya gente en el espacio a todas horas, de que haya actividades en el espacio, de que alrededor de ese espacio también haya una dinámica urbana activa y que, por ejemplo, algunos elementos de diseño en el espacio nos ayuden a generar seguridad, por ejemplo, que no haya arbustos en donde la gente se pueda esconder atrás de ellos o que de repente no haya elementos arquitectónicos que nos estén obstaculizando la visibilidad de lo que está sucediendo en el espacio. No sé si Cristina tiene algo que agregar en esa parte de seguridad. Y bueno, en la otra. ¿Quieres también la palabra para que nos acompañe a todos? Hola, gracias. Sobre las preguntas que hemos estado leyendo, antes de que continúe con otras más que nos han hecho. Sí, claro, y en especial me gustaría comentar sobre la experiencia que tuvimos ahora en la aplicación de la metodología que utilizamos con la doctora Elsa Pérez en el estudio de apropiación del espacio público y sobre todo se apunta la parte de seguridad y cómo medir para empezar es muy difícil tener total representatividad sobre los estudios de vida pública o sea, representatividad estadística son más exploratorios pero en la parte de seguridad también si le preguntamos a la gente cuánto tiempo pasas en tu casa por ejemplo a diferencia del tiempo que pasas afuera esto nos puede dar también un indicador de cuántas horas o cuánto tiempo el espacio está solo entonces y de qué otras personas pueden estar utilizando el espacio que no son los vecinos quienes naturalmente deberían de darle vida al espacio y preguntarnos por qué los vecinos no salen a sus espacios y pues esto está directamente relacionado justo con la seguridad porque los motivos de no salir al espacio puede ser mala infraestructura y esto también puede ser riesgos para la salud te cortas te caes o también puede ser de sí el entorno de inseguridad y que hay junto al espacio público puede haber licorerías puede haber tabaquerías y pues bueno esto también va directamente con el ámbito de seguridad esta fue un poquito la experiencia que tuvimos con el estudio de apropiación del espacio público eso sería lo que tenía para comentar puedes continuar gracias Cristina hay una pregunta que me parece se está repitiendo entre la audiencia y es que por ejemplo los vecinos que se organizan y ellos son los que directamente evalúan un espacio porque de pronto tienen conocimiento de que se va a realizar sobre el que no fueron consultados preguntan de qué manera un estudio organizado entre vecinos podría ayudar a ya sea frenar un proyecto o mejorarlo desde la participación ciudadana bueno creo que sería algo muy valioso que los vecinos la comunidad estén haciendo esta evaluación me parece algo muy importante ahí creo que dependería de pues el poder llegar a las autoridades y mostrar estos datos y estos argumentos que eso cuando tú llegas con datos que están respaldados por una metodología que se ha replicado en muchas ciudades eso te da más elementos para pues para que no sea tan fácil desechar la información ¿no? me parece que es información que debemos llegar pues con con esa con ese discurso de esta información es útil porque te va a ayudar a diseñar mejor el espacio te va a ayudar a que tus inversiones estén mejor dirigidas porque si de repente pones un parque de perros y resulta que los vecinos no tienen perros pues son recursos públicos que fueron gastados de una mala manera ¿no? si llegamos con información sobre oye esto es lo que los vecinos quieren y esta es información que te puede ayudar a ti arquitecto en la oficina de gobierno para que tu proyecto sea un éxito para que el espacio se utilice que al final es lo que creo que todos queremos desde lo público y desde lo privado y desde la comunidad queremos espacios que se utilicen que nos inviten a utilizarlos a quedarnos a conocer a nuestros vecinos a hacer deporte entonces creo que mucho depende de el que la comunidad pueda tener este contacto con la autoridad y de que lleguemos con una actitud de esta información te va a ayudar a hacer una mejor inversión en el espacio público y a tener un mejor diseño que asegure un mejor uso del espacio Cristina yo quisiera agregar justo en esta parte de ponernos en contacto con la autoridad pues es evidenciarles en muchos municipios del país existen los departamentos de participación de participación ciudadana y pues bueno como para dar el lugar a estas estructuras que ya existen de nuestra parte recomendaríamos que se acerquen a estas dependencias que ya existen que ayudan a la participación ciudadana a gestionar la participación ciudadana y el tener pues una idea de los resultados de esos estudios de vida pública evidencias a la autoridad uno que están organizados que la comunidad sabe lo que hace y le compruebas cómo utilizan el espacio cuántas horas cuál es la infraestructura que más les gusta etcétera y evidencias pues perdón la redundancia no la cuál es el correcto uso que o sea cuál es el uso que ellos le dan en el espacio público y que cualquier cosa diferente a lo que ellos necesitan va a ser algo no muy eficiente muchas gracias cristina voy a irme con dos preguntas más una que se relaciona con un poco los indicadores de los que hemos estado hablando Mariana se refieren mucho a la percepción de la calidad de las personas que habitan el espacio pero nos pregunta Alberto Lucas Vadillo si hay algunas metodologías que podamos utilizar para evaluar aspectos funcionales y de organización de los elementos dentro del espacio o sea tal vez un análisis un poco más físico y no tanto del uso que se le está haciendo al espacio sí por ejemplo se me ocurre que podemos hay auditorías de accesibilidad que nos ayudan a evaluar si el espacio es accesible o no si el ancho de los andadores es adecuado si las pendientes en las rampas son adecuadas para personas con alguna discapacidad hay también por ejemplo auditorías de seguridad real que nos pueden ayudar a identificar si es seguro llegar a ese espacio público y cuáles serían las mejoras ahora mismo no puedo pensar en algo así tan estructurado que nos ayude a identificar si la distribución por ejemplo de las actividades o de los elementos dentro del espacio sea algo que se evalúe pero bueno creo que las auditorías de accesibilidad son algo importante que que sí es mucho más físico y de estar midiendo y de estar realizando elementos de una manera detallada lo curioso a veces con el querer tener estas pues monoformas que puedan evaluar nuestro espacio público es que a veces podríamos caer en la estandarización del espacio público que si bien necesitamos estándares de calidad que debemos evaluar y seguir no bueno desde la perspectiva de la de la asociación no consideramos que todos los espacios deberían ser iguales no ni en su distribución ni en ni en ni en sus metros cuadrados pues porque todos son diferentes no equitativamente poder este aplicar todos los los intereses de la comunidad en la infraestructura del espacio pues para que todos tengan algo que hacer específicamente que esto le compete un poco más a la asociación que tiene que ver con la industria y la proveeduría del espacio público que también estamos intentando elevar en nuestro país en el caso de los parques infantiles por ejemplo si recomendamos que haya zonas para niños de entre uno y tres años y después de tres a doce años pues bueno porque el tipo de juego y la forma en la que se juega es diferente para los adolescentes para los adultos para que cada quien tenga un espacio designado que de alguna forma se pueda respetar pero que no limite la vida pública que pueda que pueda haber en el espacio o sea si hay un niño de tres años que quiere jugar con su hermano de seis no podemos restringir esto pero si podemos facilitar que cada quien tenga su espacio y en específico con la industria y ahora sí los fierros del juego hay algunas formas o sea unos formatos de verificación del estado de esta infraestructura que generalmente tienen los los proveedores para darle mantenimiento como está el estado de la regaladilla como está el estado de los de los tornillos que están esto es un poquito más técnico pero pues también existe esta evaluación que se puede hacer sobre el estado físico de cierta infraestructura de nuestros espacios bueno se nos acabó el tiempo varias preguntas lo siento se quedan sin contestar de todas maneras yo le voy a hacer llegar estas preguntas tanto a Mariana como a Cristina para ver de qué manera de pronto podemos buscar a través de un blog o a través de algún escrito que reúna la mayoría de preguntas darle respuesta pero de todas maneras les recuerdo que tanto el video del webinar de hoy como las presentaciones quedan alojadas en la página de cityfixland.org también en el canal de YouTube de WRI México y la asociación como lo comentaba Cristina también va a tener tanto el video como las presentaciones entonces agradezco su participación en este webinar y les invito al diálogo que tendremos el próximo 26 de junio en la terraza de las ideas aquí en las instalaciones de WRI México en el que vamos a hablar sobre el camino de la movilidad hacia la sostenibilidad urbana en México pueden encontrar un poco más detalles de este evento en la página de Facebook ahí habrá un link de registro para quienes quieran asistir a esta terraza de las ideas que vamos a tener la próxima semana también les invito a nuestra próxima sesión que es el 4 de julio en la que nos acompañará José Juan Hernández que es especialista técnico en movilidad en WRI México y que nos dará conocer la plataforma del Observatorio Mexicano de Transporte Público OMTP y sus funciones por último y como se los comenté al principio de esta sesión les invito a que participen en la convocatoria abierta de la décima versión del curso líderes en planeación de la movilidad urbana que tendrá lugar en Guadalajara del 4 al 10 de agosto perdón y está abierto a toda la comunidad latinoamericana pueden encontrar más información de este evento en la página de WRI México y algunos videos de experiencias pasadas en nuestro canal de YouTube para mejorar nuestros webinars les invito a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar esta sesión y si quieren conocer más de nuestra oferta de capacitación de todos los eventos que estamos realizando tanto con la coalición de la transformación para la transformación urbana como desde el área de capacitación y en el área de movilidad con el curso de líderes en planeación de la movilidad urbana les invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter y en nuestra página de WRI México muchísimas gracias Cristina y Mariana por las presentaciones han recibido una cantidad de felicitaciones porque el tema pues fue muy interesante y el abordaje bastante práctico para que las ciudades puedan empezar a implementar todas estas metodologías y pues a mejorar tanto en la planeación como en la evaluación de los espacios públicos que realizan muchísimas gracias a todas y a todos ¡Gracias!